Y ahora, mi familia, si se portan mal, no hay caramelos. Y eso es lo que viene ahora, un caramelito para todos. Vaya maestro, cuando usted quiera, marque. Sí, que niño mamajadero, pues mira que no puede ser. Oye, no lo hagas, no me hagas pasar la pena. En una fiesta de niños, por cierto muy singular, preparó una piñata, todos les querían dar. Que era intranquilo, le decía a su mamá, que rompiera la piñata, para el poder desasciar. No puede ser, te tiene que esperar. Oye niño. Oye mami, rompe la piñata, y dame caramelo. Rompe la piñata, que me desespero. La madre que estaba clara, de un modo muy peculiar, Le decía a su niñito, que tenía que esperar. La fiesta no lo ha comenzado, no te debes de apurar. Pero el niño ya no pudo, y así comenzó a gritar. ¡Eh! Caramelo. Maldita de caramelo. Caramelo. Ah, chico, estate quieto. Bueno, si tú quieres. Caramelito, caramelito, caramelón. Mami, dame caramelo, dame un montón. Mami, dame caramelo, mami. Mami, dame caramelo, mami. ¡Sopla! Mami, dame caramelo, mami. Mami, dame caramelo, mami. Mami, dame caramelo, mami. Mami, dame caramelo, mami De cocos, piña, franza, el rico bar de limón Mami, dame caramelo, que barrigo Bate que gaste, chupa, que chupa Yo le doy de coco, fresa, de melky, de upa, upa Caramelito, caramelito, caramelo Mami, dame caramelo, mami Bate que bate, chupa, que chupa, que no me corra Mami, dame caramelo, mami Hoy él salva vidas, con su huequito es un vacilón Mami, dame caramelo, mami Y la carioca, con su panito que es sabroso Mami, dame caramelo, mami Ah, yo quiero Mami, dame caramelo, mami 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 Te doy de coco, piña, de franza, de chocolate. Caramelito, caramelito, caramelón. Mami, dame el caramelo, dame un montón. Sí, chupa.